Un edificio con un valor de 155 millones 857 mil colones, donde funcionaba la Federación de Municipalidades de la Zona Sur, no se quiere dejar perder, así lo detallaron los representantes de la Junta Liquidadora, durante su participación en una sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón. El alcalde de Cotobrús, Steven Barrantes y Emil Fallas, vicealcaldesa de Corredores, son quienes forman parte de la Junta y participan en las sesiones de los diferentes consejos municipales, en búsqueda del apoyo para pagar la deuda pendiente de ese edificio. Todavía tenemos una situación pendiente dentro de la Federación, ya a nivel de la Contraloría General de la República la Federación fue disuelta, pero a nivel registral estamos en un proceso de, ¿por qué? Porque tenemos algunos activos todavía a nombre de la Federación y en los estatutos está establecido que tenemos la potestad para poder darle estos activos a las municipalidades federadas dentro de la misma. En este caso, el artículo 42 de los estatutos nos dan esa potestad, pero tenemos una situación, nos preocupa principalmente la situación del edificio de la Federación, un edificio importante con muy buenas condiciones, fue creo que una de las obras importantes que se realizaron desde la Federación a nivel de la región y que nos presta también un espacio para poder atender algunas necesidades que se podrían presentar a futuro a nivel de nuestras municipalidades. Si bien somos conscientes que estamos en un proceso de cambio, en este momento nos encontramos en una situación de cambio de gobiernos y toda esta situación que conlleva las elecciones municipales, es importante tener claridad que no podemos saber cuál va a ser la posición del gobierno que venga y probablemente también los temas de afiliación son importantes. Según explicaron, se tiene un crédito con un banco por esa estructura y en este momento hay una morosidad por la falta de pago que al 31 de enero se deben 29 millones y medio de colones, por lo que la propuesta es que se haga la cancelación entre los seis municipios miembros, por lo que le corresponderían alrededor de 5 millones de colones a cada uno. Hoy estamos a punto de perder una propiedad que es importante, esta propiedad se encuentra en, tenía un crédito la federación y estamos todavía, tenemos una morosidad de pago de ese crédito del edificio. Tomando en cuenta esta situación nosotros hicimos una recopilación de información y logramos hacer también un avalú, llevamos un perito la semana anterior para poder hacer más o menos una proyección del costo total del edificio de la federación. Después del avalú que se realizó, se logró determinar que alrededor de 155 millones de colones, documentación que les voy a ahorita leer, es el costo de ese edificio y actualmente anda alrededor de los 29 millones 500 y un poquito la deuda que está pendiente de pago para poder rescatar este edificio. Lo que significaría una inversión a nivel de las seis municipalidades de la zona sur de alrededor de 5 millones de colones, 5 millones de colones para poder rescatar un edificio de 152 millones de colones que podría, por supuesto, que pasaría directamente a las municipalidades federadas como parte de sus activos, ya que así está establecido en los estatutos de la misma federación. Porque como pertenece a las diferentes municipalidades, ya esto hoy no puede seguirse manejando como FEDEN SUR, debe pasar a nombre de las municipalidades para poderle dar uso, cuido y mantenimiento. El uso que se le va a dar es un uso que debe ser manejado por todas las municipalidades ya como dueñas en su momento. Ahorita nosotros no les podemos contestar cuál va a ser el uso, si se va a alquilar, si se va a vender, si se va a dar algo que nos sirva a todas las instituciones como tales. Lo importante en este momento y lo que les pedimos, y ya como lo dijo el señor Steven, nosotros lo presentamos en nuestras municipalidades, pero sí necesitamos saber cuál es su postura. ¿Por qué? Porque no queremos que este inmueble se pierda. Esa es la importancia de nosotros estar el día de hoy. El edificio se encuentra en buenas condiciones y se puede trabajar proyectos en conjunto. En un momento dado se hablaba de un centro de monitoreo de las seis municipalidades. Este edificio tiene buenas condiciones. Podría a futuro, por ejemplo, uno de los proyectos que en algún momento estuvimos pensando fue poder generar un centro de monitoreo regional, que era algo que nos llamaba la atención a todos los alcaldes en su momento. Poder generar un espacio donde pudiésemos hacer a menor costo, desde las seis municipalidades, un centro de monitoreo en el cual pudiéramos realizar el seguimiento, las cámaras de seguridad de las diferentes municipalidades de la zona sur, generando menores costos porque estaríamos invirtiendo las seis municipalidades en un mismo inmueble con personal a costos muchísimo más bajos que tener un centro de monitoreo cada una de las municipalidades, porque todos tenemos también nuestros centros de monitoreo, en el caso de nosotros, y eso nos hace hacer una inversión adicional. Esto es apenas una idea de lo que se podría utilizar o lo que se podría dar uso a este edificio, pero más allá de eso, bueno, será una decisión que se tenga que tomar ya por parte de los diferentes gobiernos locales, cuál va a ser el fin del edificio, pero sí lo importante y lo que está claro es que no podemos dejarlo perder por una inversión de 29 millones 500 mil colones. La intención es que se apruebe una moción para que se pueda hacer una modificación presupuestaria y que se pueda pagar la deuda lo antes posible. Hoy estamos acá buscando un acuerdo de apoyo, de compromiso para poder terminar el proceso con el banco, este crédito está con el Banco Nacional, para poder tomar un acuerdo de ratificar el compromiso de nosotros como gobiernos locales de rescatar esta propiedad antes de que pase a cobro judicial y de esa manera poder hacer la cancelación de la deuda mediante una modificación presupuestaria, porque efectivamente todas las municipalidades tendríamos que mover esa modificación presupuestaria para garantizar también que podamos estar haciendo el pago lo más antes posible. Hay que recordar que todos los días crecen los intereses, también aquí viene una proyección del costo al 31 del mes de enero para que tengamos una idea. Municipalidades como Cotobrus y Correores ya tomaron los acuerdos de apoyo. Cabe indicar que en el año 2022 Feden Sur se disolvió tras la aprobación de la Contraloría General de la República y desde ese entonces se trabaja con la Junta Liquidadora.